un gallo ahí vamos ahora sí aquí listos preparando el motor porque vamos para el mar con el favor de Dios vayamos con bien y regresemos con bien ahí ya, ya lo prendió aquí venimos a traer al compañero de pesca y aquí vamos y aquí vamos llegando a la barra hacia la barra ahí está vamos a esperar a que la callada no está bravo ahí están pescando vamos a esperar a que quede la callada para entrar vamos a esperar a que quede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traemos aquí uno de los mejores motoristas ¡Ay mamacita! ¡Ay gracias Dios mío! Me gusta esta adrenalina chicos ¡Tocale bien niño ahí! ¡Costumbo! ¡Ya estamos aquí adentro! ¡Aquí venimos! ¡Chulada! No me critiquen pero me cubro del sol y lo encargo Y de este lado se ven las las enramadas miren que color tan chido del mar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Hasta la cabaña! ¡Tírate! ¡Ahí está la cabaña de Marta Pino! Y dijo Juanito que me iba a estar esperando ¡Juanito! Seguimos Ahí andan unos pescando ¿A dónde me pongo? Vamos a pasar para acá atrás porque van a atender el trasmayo ¿Aquí? Neutral Ya andamos acá, ya van a atender Primeramente Dios nos vaya bien Ahí van, así lo tienden Aquí en el mar Miren, ya se tiende solo ¡Ay mamacita! Esto sí que se siente Miren, es que los tumbos, las olas, como le llaman ustedes Se siente como que si se te fueran a meter a la lancha Miren, así se va atendiendo Ahí va quedando Miren, están brincando los pescados ¿Ya no? Venimos a echar un lance para la cena ¡Bodoques! Y aquí Ya jalan el trasmayo Listo Y aquí Ya nos toca esperar 40 minutos ¿Verdad loco? Sí 40 minutos Vamos a esperar Nada más vamos a tirar un lance ¡Ja ja ja! Mientras Vladimira le hace loco Está aquí lavando la lancha Miren Miren, qué bonito Y aquí se ve mi playa paraíso Vean de a uno Está rayando para su cena Vamos a esperar los 40 minutos Exactamente son las 3.42 Vamos a esperar Si no me creen Ahí está 3.42 Oye, loco ¿Alguna vez has visto algo raro en la noche? Así como vienes a pescar todas las noches No ¿No? Ni te han pasado ballenas cerquita Sí, ballenas cerquita Pero oye ruido cuando vienen o cómo Y te echan agua Mira, hasta allá se ve el trasmayo A ver si lo ven A ver si lo ven Miren, así se ve El agua Miren, bodoque Una vez Nos metimos al mar Con él Con la gravachale ¿Y qué, loco? ¿Cómo? ¿Qué pasó? La balta no metí No hombre, sacó a la gravachale Aguada, aguada No sé si se acuerden No podía macizarse con unas ganas de vomitar Porque creo que ahorita me está haciendo a mí la lancha No, de verdad, de verdad Siento que me está haciendo la lancha Sí, bodoque Nunca en mi vida me había hecho la lancha Quise tocar ese tema Por este Porque Porque me siento en la nube Me voy a acostar desde ahorita Ahorita volvemos Y nos están riendo Loco A mí no me voy a explicar la ley marina, tarúa No Me voy a dormir mejor Ya siento que voy llegando a la puerta del panteón Ay, me está llevando pifa No, o sea que me pongo de espalda Me voy a poner de espalda Ah, como te ponga No, no me hace Ay, mamacita Que no me voy a hacer Porque si me siento rara Mírenla, mírenla, mírenla 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 Bien mareada está la psiqui Mírenla 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 Y venemos llegando Cuántos minutos Mira ¿Ustedes creen? ¿Qué le podemos hacer a la psiqui? Y te vas a torgarse a mi la ley marina La tiramos Ay, mamacita Párate, loncha La tiramos A ver qué Míren, miren, chavos Míren Mírenla 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 El teléfono Al agua Mírenla 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 ahí van sacando me van apenas unas sierras ay me siento mal ahí salió un gallo miren un gallo ahí vamos recuerdo que estoy mareada ahí vamos otro pescado está bien enmayado no hay único que hacer pues estoy mareada siento que falta muchísimo para levantar a su lucha madre loco ahí va listo bueno y no lo pueden desatar allá no lo pueden quitar allá los pescados ahí vamos 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 Puro gallo Puro gallo Puro gallo Porque imagínense casi llegábamos Casi llegábamos a la orilla Por eso lo está jalando más Mira ya se ve un pescado hasta allá Y si se llega así pues te puede agarrar el tumbo, la ola y te saca Miren vamos a ver un pescado Ya no se ve, ya no se ve Y por qué no me dijiste si a mí nunca me había hecho el mar Murciélago, es murciélago No pican esos El cílago sacó como hacía Y ahora sí ahí terminó ¿Está bravo? Ya, venimos a sacar para comer Ya nos vamos Me estoy sintiendo mal ¿Qué es? ¿Te quieres regresar? Regrésate Pero a mí me voy a dejar ya ¿Está bravo loco? ¿Está bravo loco? Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos de regreso Mira como respala la mancha ¡Ay Dios mío! ¡Fuelta chica! Llegamos Aquí llegamos Jodoques a la barra Ahora la salida ¿Qué es más difícil? ¿La entrada o la salida? ¿La entrada? ¿Sí? ¡Fuelta chica! ¡Ay! Para allá niño enfócale Miren las olotas Se está viendo la callada Para poder salirnos Listo ¿Ya? Ahora sí Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Ay Dios mío Listo! ¡El serpiente! ¡Lo me había ahí! ¡Ay! ¡Ay, tenemos la ola atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me lo chiquitan! ¡Quítate Macarena! ¡Quítate Macarena adelante! ¡Ay, Mario! ¡Nos vemos que te vieron! ¡Eres bien! ¡Toda la gente le va a estar diciendo que me mareo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí donde la cruz! llegamos bueno un poquito sacamos miren, ahí está uy, un poquito vamos a mirar un lance para la cena a ver, alza uno, niño esos son gallos y tuvimos, nada más íbamos por uno verdad, Vladimir no crean que me hizo el mar no ay, sí, me marió bueno, bodoques, espero les haya gustado el video y ya saben se les olvide, compartida y show bye bye bonior ¿eh? no, pero vete más mucho huele pedo claro, loco cargo los ojos rojos ¿verdad? ¿y cómo no va a estar bravo? nomás andas de que da bien ¿estás de más? ahora sí, cómo no te pusieron la ley marina para que se te quita no, si yo luego le leía y ni te vayas a tarugue a hacerme la ley marina y se me enredó la voz ¿y cómo no? ay, no sentía el pecho apretado se siente bien ¿y quién chingao te carga de huele pedo? no, hombre, estás de más está peor que el tilín ¿quién en todo quiere andar? uy, no así así